Felicitaciones Poleman del TC Pista, se bajó el registro de ayer, más allá de que es una mañana calurosa, se pudieron bajar los tiempos. Bueno, muchas gracias, sí, la pista estuvo un poco más rápida, por ahí la lluvia de ayer hizo que se lave un poco y bueno, si bien ahora se puso caluroso, hace un ratito estaba un poquito más fresco, pero bueno, la temperatura era similar a la de ayer, lo que sí la pista se encontraba en mejores condiciones, nosotros hicimos unos cambios en el entramiento que al auto le gustaron, así que bueno, pudimos mejorar el tiempo, así que bueno, contento porque mantuvimos lo que hicimos ayer, digamos, lo volvimos a ratificar, fuimos los más rápidos, así que muy feliz y agradecido a todo el equipo. ¿Cómo sentiste el auto en esta tanda, en una jornada distinta, con el piso lavado, qué sensaciones te mostró el Ford? Bien, realmente muy bien, el auto desde que salimos a pista ayer, al primer entrenamiento, ya se mostró muy rápido, así que bueno, fuimos trabajando en pequeñas cosas, ahora funcionó bárbaro, por ahí estamos viendo si hacer algún cambio o no en función a lo que va a ser el ritmo, ya que la serie son cinco vueltas, y después bueno, trabajando para lo que es la final de mañana, pero bueno, en principio conformes y bueno, esperamos seguir por este camino. ¿Alguna modificación para lo que va a ser la serie esta tarde? Ahí estamos viendo, por ahí hacer alguna pequeña modificación, teniendo en cuenta el ritmo, para que no decaiga, pero el auto sin duda que está funcionando muy bien, siempre que hemos salido a pista se mostró rápido, y bueno, eso nos deja tranquilos. Marcelo, gracias por estar en Mundo Sport, y que sea con suerte el resto del sábado y del fin de semana aquí en Viedma. Bueno, dale, muchas gracias, agradecerle a todo el JPG Racing, a Rodia Wood, a todo el grupo de sponsors, que bueno, nos dan una mano importante, a toda mi familia y la gente de Comodoro y Radatil, y mandarle un saludo grande. Gracias.